La pasarela de moda te mueve Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Tú sabes que te quiero Aunque tu madre y tu padre no quieren que yo esté contigo Mira la piel, bien pegado Ahora que es, mal aparece Fue con una mujer remolqueció Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Demasiado brutal lo que yo siento No es normal, ya todos los rumoren Yo tengo tu foto pa' volverme loco Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato del sol Amor no te vayas Quédate conmigo Pincel o farro que me tienes como el loco en un ojado Mi lobo es que tú me gustas demasiado Si tu novio te deja sola Pa' ponirme el viol Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que allá ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Estás con él Estás con él Hasta que a mí me dé la gana de llamarte Están maliando y quieren gripe, 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 gripe Con la baby quieren cus, 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 cus Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me buscan mayores De esos que llaman señores Se pone caliente cuando escucha este ferreo Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo Te pierdas el ranking La Pasarela de Moda Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana ¡Anótala! La Pasarela de Moda te mueve Moda, moda Música que te mueve Solo moda te divierte Dime, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda